señores saludo yo soy hochi hochi y esto es humor mañanero yo estoy a punto casi casi a punto de cumplir años realmente me estoy poniendo viejo y eso yo creo que se nota de la nada hay que decirlo mucho y el problema no es que uno se ponga viejo porque ojalá todo el mundo llega viejo de verdad la verdad el problema somos los hombres como género porque la mujer cuando se muere se mueren pan y caen redondas pero los hombres nos vamos muriendo por parte ese es el problema que nos vamos muriendo al pasito y si cuando uno se muere se pone rígido estuviera bien pero es al revés nos va poniendo blandito por parte mi hermano y realmente uno y a medida que va pasando el tiempo nosotros los hombres vamos retrocediendo en el tiempo ustedes sabían esa vaina hasta llegar a la edad de los metales te pone plata en el pelo oro en los dientes y plomo en el en los pies en los pies tú no puedes caminar tú sabes te pesa la vaina y un lío la edad es un lío y yo mi familia siempre hemos como sido así como reacio a vernos viejos a vernos viejos y como mi tía yo tengo una tía coño que esa tía mía mi tía josefina y yo cuento esto con mucha con mucha pena porque realmente a tía la queríamos mucho tú pero tía luchó la vida entera contra la vejez la vida entera peleó contra la vejez al final ganó la vejez 1 a 0 porque murió de vieja mi tía josefina coño se hizo oigan se hizo de todo lo que puede hacer un ser humano para veces jóvenes lo hizo mi tía esa mujer se hizo como que ustedes se ponen biopolímero en la boca así era peteta se puso nalga una mujer blanca parecía celia cruz pero blanca de verdad era una vaina increíble pero yo creo que mi tía de verdad todo parece mentira mi tía se jalaba el pellejo yo creo que cada día 6 meses un día voy a su casa toco la puerta abre ella y le digo tía pero y esa verruga en la frente que yo no se la había visto me dijo no mi hijo es un pezón que va por ahí mi tía tía josefina y mira que tía era tú no has visto que hay gente que tú la ves vieja siempre la vida entera desde muchacho como la directora del colegio tú siempre la ves como vieja y mi tía era así yo me acuerdo que antes de ella comenzar con toda esa cirugía siempre tía tuvo la teta larga siempre siempre yo me acuerdo cuando éramos muchachos íbamos a su casa y le decíamos tía podemos jugar con la teta suya es así mis hijos pero no se vayan muy lejos mi tía josefina no se rían es verdad yo estoy hablando con mucha pena mi tía no pues también ríanse mi tía mi tía mi tía mi tía mi tía pidió siempre pidió eso porque ni así se creaba él me dijo cuando yo muera crémenme yo que la cremáramos y cuando murió la complacimos pero tenía tanto plástico y silicona dentro del cuerpo que duró tres días prendía a la vieja a los tres días del velorio paso yo por la blandina y veo un primo mío y le digo primo que usted hace ahí me fue esperando que mamá se apague para llevárnosla aplaudan que se puede al mismo tiempo todo de verdad y realmente uno el hombre vuelvo para donde los hombres cuño los hombres nos vamos poniendo y nos vamos sucediendo cosas que uno como que le da pena y vergüenza a veces como ir al urólogo esa vaina hay que ir usted quien ha ido al urólogo usted fue al urólogo señor fue le gustó dije que usted gastó el seguro en dos meses todo lo que le cubría de un año sí él pedía dos dedos para una segunda opinión pues cuando a mí me tocó eso señores dije que ir para el urólogo diablo porque perder el invito este da está fuerte verdad uno siempre protegiéndose cuño y arranco yo averigué dónde quedaba cada médico de esa especialidad en la clínica que yo fui y a qué hora llegaba y yo llegaba antes que ellos me sentaba y a mirar para verle la mano llegó uno señor que todos los dos parecían rulos guineo verde parecía yo dije no porque tú calcula tú no te puedes tornar por ahí pero tú dices coño cabe no cabe tú dije no este no pues fui para donde otro llegó con todos los dos como yo yo lo intenté una vez no 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 y llegó uno que todos los dos parecían meñiques yo dije esto es un profesional entré el tipo me hizo todas las preguntas todas las vainas me dijo el momento que yo estaba esperando que no llegara llegó me dijo pase por aquí venga señor domínguez en esta camilla bájese los pantalones calzoncillos y recuéstese yo lo hice yo me recorté calzoncillo abajo pantalón abajo y el médico se me pone detrás yo dejo de verlo por un momento porque son como los retrovisores que tienen un punto ciego él estaba ahí atrás yo sé que él estaba ahí yo digo se ponen los guantes yo dije coño yo estoy asustado estaba asustado y oigo que el médico comienza a decir Miguel tranquilízate Miguel estate quieto yo estaba nervioso Miguel Miguel te quiere decir coño estudió fuera el médico Miguel deja los nervios yo no aguanté me le digo doctor yo no me llamo Miguel yo me llamo Hochi si no el que se llama Miguel soy yo y me conozco salí de ahí de Reversa y subiéndome a los jeans señores la edad la edad no hay cosa oigan esta vaina no hay cosa que haga que uno se ponga viejo más rápido que tener un carro viejo quien ha tenido carro viejo usted 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 ha tenido tiene no importa ella tiene también y usted Colón yo veo uno que usted tiene ya lo cambiaron señores eso hace que tú te pongas viejo rap mira con decirle cuando yo tenía 30 años yo compré un carro viejo y al año de yo comprarlo yo tenía 42 una vaina increíble ese carro le sonaba a todo menos el radio y la bocina las gomas estaban tan gata que se le veía el aire desde afuera era una quilla una quilla cayena que fue la única quilla cayena que había en el país cayéndose a pedazos esa mierda estaba tan desbaratada que cuando yo me esperaba un semáforo lo que pedían me daban de verdad era yo creo que el único vehículo local que había en el país usted sabe que un vehículo local que es que tú pasas un peaje te deja me dejó en los tres puntos cardinales que hay aquí no me dejó en el oeste porque no hay si no me hubiera dejado ahí también un día precisamente un día voy yo por las Américas en la quilla cayen pensando voy a llegar al peaje me voy a quedar eso es seguro es que me voy a quedar de que cruce el peaje y voy pensando en eso pero no tenían que ir me había quedado obligado en esa vaina arriesgado y yo en la fila avanzaba un carro es que me voy a quedar y avanzaba otro carro coño eso es seguro y avanzaba y me toca a mí pagar y estoy distraído todavía la señora me dice caballero 60 pesos y le dije vendida con todo y papel ahora mismo porque el que me la vendió me dijo señor usted va a tener carro para toda la vida y de verdad nadie me la quería comprar cuando decirle que una vez le puso un letrero que decía se vende y vino un borracho y le puso abajo a que no señores muchísimas gracias adiós 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 adiós